bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es yambiri panaquet y aquí les vengo a traer otra vez las vídeo clases de medicina humana el tema del día de hoy es un tema de parasitología como ya sabemos los parásitos más antiguos los más primitivos eran los protozoarios o protozoos que a su vez se van a clasificar en cuatro grupos lo que son las amebas o también llamados ripsópodos o sarcodinos que se caracteriza más que todo porque su locomoción es porque por pseudópodos verdad dentro de ésta la especie más representativa cuál es entamoeba histolítica si es el patógeno principal este grupo el segundo grupo son los cilios dentro del silio llegamos en la especie más representativa es valentíum coli que es el único ciliado patógeno para el ser humano dentro del tercer grupo son los flagelos que es el tema del día de hoy hay flagelos intestinales hay flagelos bucales a nivel de la cavidad bucal hay flagelos a nivel del aparato urogenital como trichomonas vaginales por ejemplo y el cuarto grupo que son digamos el grupo apicomplex entonces nos vamos a digamos vamos a estudiar todo lo que son los flagelos intestinales cuando hablamos de flagelos intestinales vamos a ver que hay dos grupos unos flagelos intestinales que son patógenos para ser humano y flagelos intestinales que no son patógenos para ser humano quienes son esos patógenos el principal yardialambia que es digamos el tema del día de hoy y el segundo es dientamoeba fragilis ya que solamente tiene el estadio de trofosoito dientamoeba fragilis y dentro de los no patógenos encontramos por ejemplo achilomastis mesnili cuyo quiste tiene la forma de un limón pregunta clásica de examen y trichomonas hominis que no es considerado un patógeno bien entonces nos vamos a centrar solamente lo que es yardialambia bien a yardialambia también se le conoce como yardia duodenalis o yardia intestinales porque se le conoce como yardia duodenalis porque el hábitat el hábitat principal de este parásito es el intestino delgado proximal sobre todo el duodeno de ahí que le llamaron yardia duodenalis y a nivel duodenal como ya nosotros sabemos ahí existe la famosa úlcera duodenal verdad que se ve en el capítulo de gastroenterología por lo tanto como yardia habita en el duodeno también va a producir un síndrome pseudo ulceroso entonces si preguntan cuál es el protozoo que causa el síndrome pseudo ulceroso tú marcas yardialambia yardia duodenalis o yardia intestinales bien con respecto a generalidad vamos a ver que este es un protozoo flagelado si se va a mover mediante los flagelos y es cosmopolita y vamos a ver que las personas que están más predispuestas a ser infectados por este protozoo son los niños menores a 5 años y los pacientes inmunodeprimidos esos son los pacientes que están digamos con más riesgos de contener a esta infección ya sobre todo en pacientes VIH está diosida con respecto a la transmisión la principal transmisión sin duda es a través de la vía fecal oral si vía fecal oral esto quiere decir que el niño hace sus disposiciones no se lava las manos va agarra un alimento lo ingiere y cuando está ingiriendo ese alimento también está ingiriendo los quistes que es la forma infectante de yardia si a ti te preguntan cuál es la forma infectante de yardia es el quiste eso es lo que ingresa con las comidas el quiste sobre todo el quiste tetranuclear muy bien y la otra vía es persona a persona y la otra vía es persona a persona esto quiere decir que ocurre generalmente en las guarderías infantiles en las asilos si sobre todo en personas ancianas con respecto a las formas evolutivas vamos a ver que existen dos tipos de yardia uno en su forma trofosoito y otro en su forma quística ¿cuál es la diferencia? el trofosoito tiene una forma piriforme tiene una forma piriforme o sea tiene una forma de una pera más o menos este trofosoito es móvil ¿por qué es móvil? porque va a tener cuatro pares de flagelos esa es la pregunta de examen ¿cuántos pares de flagelos tiene yardia lambia? tiene cuatro pares un par que es anterior un par que es posterior y dos pares son laterales ya hay dos flagelos anteriores dos flagelos posteriores y cuatro flagelos laterales bien trofosoito esta es la forma patógena es la forma patógena para el ser humano y el trofosoito se va a digamos multiplicar por fisión binaria ese es digamos el tipo de reproducción asexual que tiene yardia lambia mediante la fisión binaria entonces acá tenemos un esquema de un trofosoito en la cual digamos estamos viendo acá sus flagelos los flagelos no te olvides de dónde se originan de los blefaroblastos ese es el origen de los flagelos estamos viendo acá un disco o un digamos una ventosa que es ventral esta ventosa ventral ¿para qué le sirve a yardia? esta ventosa le sirve ¿para qué? para adherirse al epitelio intestinal y de esta manera hacer toda su patogenia para eso le sirve la ventosa o también le llaman disco ventral acá vemos a dos núcleos ¿sí? que son dos núcleos anteriores vemos acá lo que es el cuerpo parabasal y de este cuerpo parabasal ¿quién se está originando? se está originando este esqueleto ¿sí? que se llama el axostilo el axostilo es como que si fuera la columna vertebral de yardia lambia ¿bien? cuando hablamos de quiste y acá lo estamos viendo quiste es digamos tiene una forma circular no tiene flagelos por lo tanto si no tiene flagelos es inmóvil ya quiste es inmóvil tiene la forma ovalada ¿sí? tiene una forma ovalada y la característica del quiste es que es la forma infectante ¿ya? es la forma infectante para el ser humano o sea mediante el quiste ingresa al ser humano ¿sí? mediante la forma de quiste ¿y por qué es la forma infectante quiste y nuestro fosoíto? porque el quiste resiste en el medio ambiente esa es la característica la característica que tiene este quiste que resiste en el medio ambiente por lo tanto viene a ser la forma infectante para el ser humano ¿ya? y es la forma también apunta por ir es la forma que se elimina por las heces generalmente por las heces lo que sale es quistes también pueden salir trofosoítos pero estos en el medio ambiente mueren ¿ya? principalmente en las heces lo que buscamos son quistes de yardia por eso que en el diagnóstico cuando veamos diagnóstico vamos a ver cómo diagnosticas yardia con coprocultivo por 3 a 5 días digamos con 3 a 5 muestras ¿y qué pides? quistes en heces digamos para diagnóstico de yardia entonces acá estamos viendo que no tiene flagelos y tiene 4 núcleos esa es la característica de un quiste de yardia con respecto al ciclo de vida monoxénico o sea es directo va digamos de frente del de yardia va el ser humano no hay acá no existe ningún tipo de intermediario con respecto a la patogenia vamos a ver que este este protozoo va a producir un efecto mecánico ¿qué quiere decir efecto mecánico? que simplemente se va a dosar el epitelio intestinal y va a producir toda la patología no es invasor eso quiero que se quede claro que yardia no es un protozoo invasor como por ejemplo entamoeba histolítica entamoeba histolítica entamoeba histolítica es un digamos es una ameba muy invasora que va al hígado puede ir al pulmón derecho puede ir al cerebro incluso yardia alambia no no es invasor no hace digamos no va a otros órganos simplemente actúa a nivel intestinal entonces ¿cómo es la patogenia? ingresa ¿si? ¿quién va a ingresar? el quiste muy bien va a ingresar el quiste ¿por dónde ingresa? vía bucal va a ingresar por la boca el quiste con los alimentos ¿ya? ¿cuánto se necesita para que haga toda la clínica? de 10 a 25 quistes eso es lo que se necesita para hacer toda la clínica entonces al ingerir 10 a 15 quistes ya estás haciendo la clínica ingresa por vía bucal en forma de quiste tetranucleado van hacia el estómago y ¿qué es lo que ocurre en el estómago? a nivel estomatal estos quistes son resistentes al ácido clorhídrico o sea en el estómago ¿qué va a ocurrir? nada no le va a pasar nada porque van a ser resistentes ya son resistentes al ácido clorhídrico pero ahí ocurre también un proceso que es la esquistación ¿qué es la esquistación? es cuando el quiste quiere convertirse en trofosoito hay ese proceso por el cual el quiste quiere convertirse en trofosoito para que el trofosoito haga toda la clínica se le llama proceso de esquistación pero cuando el trofosoito quiere convertirse en quiste para que se elimine por las heces por ejemplo a ese proceso se llama enquistación ¿estamos? entonces en el estómago ocurre un proceso de esquistación y ¿qué es lo que ocurre? que se liberan o que se rompen los quistes ¿ya? se rompen los quistes ¿para qué se rompen los quistes? ¿para liberar a quién? al trofosoito pregunta de examen por cada quiste que se libera salen dos trofosoitos por cada quiste que se libera salen dos trofosoitos esa es pregunta clásica de examen una vez que está en el estómago digamos hacen ese proceso de esquistación pasan al duodeno ese es el hábitat principal duodeno no te olvides llegan como trofosoitos y acá comienzan a multiplicarse ¿ya? acá van a comenzar a multiplicarse miren miren esto es importante ¿ya? multiplicarse comienzan a multiplicarse comienzan a salir o a crecer más trofosoitos ¿cómo se multiplicaban? por fisión binaria muy bien una vez que digamos comienzan a multiplicarse el digamos el trofosoito se adhiere ¿ya? se adhiere al intestino o a la digamos a la microbiocidad entonces los trofosoitos ¿qué es lo que ocurre? que acá está digamos el enterocito viene el trofocito y se adhiere al enterocito ¿qué es lo que va a ocurrir? va a ocurrir digamos desde un puesto un punto de vista anatomopatológico ¿qué es lo que va a ocurrir? que va a haber aplanamiento de las microbiocidades ¿ya? va a haber aplanamiento de las microbiocidades al haber un aplanamiento de las microbiocidades te pregunto ¿crees que va a haber absorción? de nutrientes de vitaminas ya no va a haber absorción entonces ¿cuál va a ser la clínica? síndrome de mala absorción ¿qué más va a haber? va a haber hipertrofia de las criptas ¿si? y lo último va a haber una inflamación de la mucosa entonces eso es lo que va a ocurrir pero cuando el trofosoito ve que hay digamos un ambiente que no es adecuado para él este trofosoito se enquista mira este trofosoito se enquista y como quistes se eliminan por las heces entonces esa es la patogenia no hemos visto que Yardia ingresó o hizo digamos este diseminación en otros órganos no no simplemente actúa a nivel duodenal actúa a nivel de la luz hace toda su clínica y sale por las heces nada más cuando hablamos de la clínica cuando te pregunten la clínica más frecuente de cualquier parásito de cualquier protozoa la clínica más frecuente es asintomática en un 80% son asintomáticos pero en un 20% ya van a ser la clínica ya sea porque son míos o ya sea porque son inmunodeprimidos con respecto entonces la clínica más frecuente entonces si te preguntan a ti es asintomática ya asintomática muy bien cuando vemos la forma clínica vamos a ver que esta forma clínica tiene un periodo de incubación de más o menos de 5 a 7 días otros dicen de 1 a 3 semanas como máximo pero en un promedio de 5 a 7 días cual es la clínica que va a tener un paciente con yardiasis lo primero es dolor abdominal si eso es lo primero dolor abdominal va a tener un dolor que no es localizado un dolor que lo va a llevar al consultorio otro diarreas malolientes diarreas malolientes de color verdosas esa es la clínica de una yardiasis que más va a haber por la misma diarrea puede haber deshidratación puede haber flatulencias puede haber incluso tenesmo si que es la sensación de ir al baño y de nuevo acuar correctamente y con respecto a la forma crónica crónica que digamos que dura de meses a años incluso la forma crónica ya se caracteriza porque acá vienen las complicaciones como el paciente no está absorbiendo nutrientes este paciente comienza a bajar de peso si viene la pérdida de peso ya viene digamos diarreas con esteatorrea que es esteatorrea son heces grasosas si por la cual hay deficiencias de lipasa pancráticas y de todos los componentes que actúan a nivel duodenal síndrome pseudo ulceroso esa es otra clínica y lo más importante síndrome de mala absorción eso es lo más importante cuál es el protozó que causa síndrome de mala absorción respuesta yardiasis cuáles son las vitaminas que no se absorben otra pregunta de examen la vitamina A la vitamina B9 la vitamina B12 y la vitamina D son las vitaminas que digamos que no se absorben por qué porque yardia ha mal logrado las microvelocidades sí eso es lo importante ahora una vez que ya tenemos la clínica de yardia la pregunta es cómo diagnosticamos lo principal acá en el diagnóstico lo primero es la sospecha clínica si tú tienes que sospechar cuando un paciente tiene yardiasis lo primero es sospecha clínica después lo primero de cajón es hacerle un coprocultivo ¿por qué? porque el parásito se va a eliminar por las heces no le vas a hacer un hemocultivo ¿verdad? ¿por qué? porque el parásito nunca va a sangre que le vas a hacer un coprocultivo vas a pedir un coprocultivo pero ¿cuántos días? no solamente es suficiente un coprocultivo para diagnosticar yardia tienes que pedirle de tres a cinco muestras ¿ya? de tres a cinco muestras en días diferentes porque puede pasar el caso que tú pidas solamente un coprocultivo lo lleve el paciente lo lleven a la laboratoria y salga negativo y el paciente tiene yardia entonces tienes que pedirle de tres a cinco muestras en días diferentes para hacer el diagnóstico de yardiasis otro otro que le puedes hacer por ejemplo es antígenos fecales ya puedes hacer antígenos fecales por por medio de una guisa sobre todo en pacientes VIH o si no también pero ya es más raro una biopsia duena sí pero es recontra raro hacer biopsia duena lo importante es su coprocultivo o si no antígeno de antígenos fecales mediante guisa entonces una vez que tenemos el diagnóstico nos vamos al tratamiento si el paciente es asintomático no hay que tratarlo pero si el paciente viene con la clínica de una yardiasis ya el tratamiento de elección para yardiasis es metronidazol si a ti te preguntan en cualquier examen nacional acá en Perú dicen cuál es el tratamiento de elección para yardiasis tú marcas metronidazol pero hoy en día el metronidazol sabemos que tiene muchos efectos adversos como muchos fármacos cuáles son los efectos adversos más graves del metronidazol son problemas neurológicos pueden causarte convulsiones puede causarte una neuropatía periférica una ataxia te puede causar ya metronidazol a nivel gastrointestinal puede producirte sabor metálico diarreas náuseas vómitos si entonces este por esos efectos adversos es que hoy en día también se le puede dar al vendazol ya entonces es una terapia alternativa metronidazol eso no se le puede dar en pacientes gestantes en el primer trimestre por qué porque metronidazol atraviesa la barrera placentaria y puede causar problemas teratogénicos en ese en ese efecto entonces no es recomendable administrar metronidazol en personas en pacientes gestantes sobre todo en el primer trimestre ahí el fármaco de elección es paramomicina ya para gestantes no te olvides el fármaco de elección es paramomicina paramomicina que es la paramomicina es un aminoglucosido oral que va a actuar a nivel de la luz intestinal nada más y de esta manera digamos va a ser efectivo sobre todo en pacientes gestantes del primer trimestre y como una alternativa le puede dar tinidazol que es digamos este también efectiva tinidazol 2 gramos al día va a ser suficiente para tratar yardiasis cuánto se le da de metronidazol se le da 200 miligramos cada 8 horas por 5 días ya entonces espero les haya eh gustado este pequeño video que lo he hecho con mucho cariño si te gustó suscríbete al canal dale like y compártelo con tus amigos gracias